Hola, esto que veis aquí es el Xperia Touch, un dispositivo de Sony que es algo más que un proyector. Es un proyector sobre cualquier superficie y además es interactivo, nos permite actuar como si en realidad en esa superficie, que puede ser de madera por ejemplo, tuviéramos una pantalla como la de una tableta o un ordenador muy grande. Este proyector no solamente permite hacer lo mismo que harías con una tableta sino que además te sirve como dispositivo de comunicaciones, por ejemplo, para mantener conversaciones en llamadas de imagen y también para pantalla de videojuegos. Además, tiene reconocimiento de la mano, puedes con un dedo utilizarlo y utilizarlo como una pantalla en la que toques a distancia. Distingue perfectamente el movimiento del dedo y el movimiento para pulsar en cualquier instante. En definitiva, una máquina diferente e innovadora que trae Sony aquí a este Mobile World Congress.